Hola, gente de Autodinámico, sean ustedes bienvenidos a Autodinámico Radio, el complemento hablado de Autodinámico. Yo soy Gabo Salazar, en compañía de Alonso Brugada. ¿Cómo estás, Alonso? Hola, Gabo, bien. Pues contento de estar otra vez una semana más en este videopodcast, que ya se hizo tradición, ya llevamos quizás cuantos meses, entonces ya estamos muy acostumbrados. Sí, de hecho, me gusta mucho este formato, poder platicar con ustedes algunas cosas que obviamente en los videos no es tan sencillo, y esta idea de poder también escucharlos a ustedes de qué es lo que les interesa, de qué quieren aprender. Creo que es bastante didáctico también para nosotros, ¿no, Alonso? Ponernos a investigar un poco acerca de las cosas. Sí, así es. La verdad es que aprendemos bastante de varios temas y nos divertimos y también nos gusta la convivencia en vivo. Pero bueno, ¿qué te parece si comenzamos con el tema de hoy, que también es interesante y creo que a muchos les va a gustar? Sí, de hecho, es interesante porque salió del episodio pasado de Autodinámico Radio. Si no escucharon el podcast pasado, se lo recomendamos, donde hablamos de la historia de DeLorean, de la marca de autos DeLorean, que fue un rotundo fracaso. La realidad es que por más que sea un coche tan emblemático y tan querido por muchos de nosotros por las películas de Volver al Futuro, fue un fracaso como compañía. Entonces, pues dijimos, hey, que otros coches han sido un fracaso. Entonces, nos dedicamos a hacer una lista de algunos de los autos que han sido, pues sí, exactamente, pues muy poco exitosos o nada exitosos más bien en su existencia. Así que, pues, ¿con qué empezamos, Alonso? Ah, bueno, con algunas reglas, ¿no? Para que también la gente sepa, porque ha habido muchos y miles de coches en la historia. Todos estos coches que estamos mencionando, la gran mayoría son, la gran mayoría son muy recientes. Son de 20 años para acá, más o menos, y hay una que otra excepción nada más por ahí que sí son más viejos, pero la gran mayoría son recientes, ¿cierto? Así es, porque también, como les platicábamos en el episodio de cuándo surgieron las marcas, han existido cientos de empresas automotrices que obviamente no lograron tener éxito. Entonces, pues aquí van unos ejemplos más recientes de marcas que sí son conocidas y, por lo tanto, se pueden considerar fracasos. Así es, la marca, digamos, no es un fracaso, fuera de un ejemplo que tenemos por acá, pero, pues, sí, el modelo que decidieron hacer. Entonces, vamos por orden alfabético, creo, Alonso, si no me equivoco, nuestra lista está ordenada de esa manera. Y vamos a empezar por Acura. La marca es, voy a decir estadounidense, pero bueno, japonesa, que principalmente sirve al mercado estadounidense de vehículos de lujo de Honda. Ha tenido muchos autos, ha tenido sedanes, ha tenido autos compactos, ha tenido SUVs y tuvo una cosa rara. Y esta cosa rara se llamó ZDX. ¿Qué es ZDX? Pues ZDX es el vehículo que están viendo en imágenes, pero si ustedes nos están escuchando en podcast, pues fue un experimento. La verdad es que yo creo que Acura no quería hacer los experimentos y querían que tuviera éxito y que fuera un vehículo que pudieran comercializar en distintas generaciones. Pero se podría decir que era un crossover mediano Coupé, así como estos SUV tan populares que se han vuelto hoy en día. Entonces, en el lejano año 2008 aproximadamente, lo presentó ante el mundo basándose en un producto que, digamos, fue el pionero en este segmento que se trató de BMW X4. Entonces, bueno, Acura quiso emular estos pasos basándose en MDX. Fue que lanzaron ZDX, que como ya les dije, es un crossover mediano con silueta Coupé. Y, pues, básicamente quisieron darle un estilo más deportivo a su SUV ya conocido. Pero, bueno, con lo que no contaban es que su público objetivo realmente no gusta de este tipo de vehículos. Ellos tienen, digamos que gustos más clásicos y, pues, convencionales. Entonces, ¿ibas a decir algo? Sí, que es interesante porque este auto, yo creo, Alonso, que hoy en día a lo mejor hubiera sido exitoso hasta cierto nivel. No sé si como Acura, pero como el formato que tiene de un crossover pequeño me recuerda mucho a los autos que hoy en día están saliendo. Como, por ejemplo, Mazda CX-30. Es como esta carrocería hatchback levantada. Y cabe mencionar que también tuvo una contraparte sedán, que diga, una contraparte Honda, que fue el Honda Accord Crosstour. Y, pues, sí, era un auto levantado más allá de BMW Serie 4, como mencionabas tú, y Serie 5 GT. Este fue más bien como una camioneta achaparrada Coupé. Fue una cosa muy extraña. Yo recuerdo haber visto este auto cuando Acura llegó a ser patrocinador de los Avengers y, de hecho, salió en la película de Thor, si no me equivoco, Thor 1 y Thor 2. Acura era el auto oficial de S.H.I.E.L.D. y este fue uno de los vehículos que usaban como sus vehículos de transporte. Y fue el único lugar donde vas a ver más de dos ZDX juntos porque, genuinamente, este auto, pues, no fue realmente ningún éxito en ventas. La gente no le encantó. Solo estuvo, creo que, tres años o cuatro en el mercado y se descontinuó. ¿Después de cuántas unidades, Alonso? ¿Cuánto tiempo exactamente? De 7,191 ejemplares vendidos en todo Norteamérica, lo cual, pues, sí, no son números nada exitosos o que puedan presumir. Pero, bueno, también un elemento que influyó demasiado en su poco éxito fue el precio, ya que tenía un costo base de 50 mil dólares, lo cual es una cantidad sumamente considerable. Entonces, por un vehículo que en ese entonces era muy innovador, actualmente, como tú dijiste, lo veríamos, pues, más normal, pero en ese entonces, digamos que rompió paradigmas. Y, bueno, además de, con el emblema Acura, sus clientes, pues, no lo vieron con buenos ojos y, al final, resultó un fracaso. Sí, en efecto, creo que sí llegaron algunos a México, ¿no? Yo recuerdo haber visto Acura Cross Tour o Cross 3, no me acuerdo qué se llama, sí llegué a ver en México, ZDX, según yo, sí llegué a ver un par aquí, pero sí, no es realmente como un coche muy querido y, pues, ni muy exitoso. Pero, bueno, ¿qué te pasa si seguimos con la letra A y nos vamos al viejo continente, a Reino Unido, donde, pues, tenemos una marca legendaria que nos encanta, que hace autos deportivos. Es el auto de James Bond, por favor. Estamos hablando de Aston Martin y uno pensaría, pues, sí, algunos de los modelos de Aston Martin son de baja, de bajo volumen, ¿no? O sea, son autos muy exclusivos, que solamente algunos pueden tener, y, pues, eso no es un fracaso, simplemente son autos nicho y autos exclusivos. Pero, Alonso, ¿me puedes explicar qué es esta cosa que estamos viendo en pantalla? Tú que eres fanático de Smart, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó con un Smart y un Aston Martin? ¿Cuál es la historia aquí? Más o menos algo como lo que estás diciendo, pero tenemos que involucrar a Toyota en esta parte de la historia, ya que unos años antes, estamos hablando aproximadamente del 2010, más o menos, Toyota presentó un vehículo con el que quería competirle directamente al Smart 4 II, el cual, a diferencia del Smart, tenía espacio para tres personas. Cuatro, se supone. Bueno, sí, cuatro más bien, pero, pues, digamos que las clases traseras eran más que nada un chiste. Y, bueno, este vehículo era un poquito más grande que el Smart 4 II. Y, bueno, Toyota lanzó su vehículo, el IQ, creo que se llamaba. IQ se llamaba. Y, bueno, unos cuantos años después, Aston Martin decidió tomar este vehículo fabricado por Toyota y darle su propia personalidad. ¿Por? O sea, ¿qué? O sea, a ver, para los que no están viendo las imágenes, lo que tenemos en este momento en la pantalla, denominado Aston Martin Saxe, ¿cómo se pronuncia? ¿Signet? No lo sé. ¿Signet? Signet, está muy extraño. En efecto, parece un Smart que se cruzó con un Aston Martin y tenemos la cara de un Aston Martin y un Smart. Este es un vehículo real que se, que salió a la venta en Europa hace ya algunos años. Y, como menciona Alonso, está basado en el IQ. El IQ era un microauto que tenía la posibilidad de transportar a cuatro personas, un poco más grande que un Smart, como bien lo mencionó Alonso. Y el motivo por el cual Aston Martin decidió aliarse con Toyota para fabricar un vehículo, microvehículo citadino de lujo. ¿Por qué fue, Alonso? Eso es lo que no queda muy claro. Pues, porque en el año 2012 se iban a implementar nuevas normas ambientales en la Unión Europea y para poder cumplir con ellas, pues Aston Martin tenía que lanzar un vehículo que tuviera mejores emisiones contaminantes. Y, pues, qué mejor manera de hacerlo que con un vehículo completamente citadino y pensado para la ciudad. Entonces, quisieron matar dos pájaros de un tiro. En primer lugar, cumplir con estas nuevas normas ambientales. Y, en segundo, pues, tener un vehículo más accesible y que fuera de, pues, de entorno urbano. Básicamente que sus clientes compraran un Cygnet para el día a día y, pues, en el fin de semana usar sus vehículos deportivos. En papel parecía una buena idea. Y, de hecho, querían o más bien estimaban vender cerca de 4,000 unidades al año. Era un proyecto bastante ambicioso. Pero, al final del día, el vehículo costaba, bueno, más bien tenía un precio base de 41,000 euros, que era básicamente el triple del Toyota IQ. Entonces, realmente no tenía muchos diferenciadores en cuestión o más bien en comparación con el vehículo japonés. Y, pues, la gente no entendió por qué tenía que pagar el triple por un vehículo que era básicamente el mismo que un Toyota. Incluso compartían motor, que era un cuatro cilindros con cerca de 98 caballos de fuerza. Pues, no era un vehículo precisamente rápido. No era lo que esperabas de un Aston Martin. Sí tenía mucho lujo, pero, pues, como que quedaba de ver. Sí, y, de hecho, parte de la bonificación que se le hizo Aston Martin no solamente es este frontal y este trasero para tratar de que se pareciera un poco más a sus primos realmente ingleses. Pero el interior, desde luego, también está tapizado de pieles más finas, de metales reales. O sea, un interior totalmente revestido para ser mucho más lujoso. Pero, desde luego, que esto no justificaba el triple de precio del mismo vehículo en Toyota. Y, siendo muy honestos, en Reino Unido, pues, mientras saque la chamba y lo haga bien, un Toyota tenía la misma durabilidad y la misma confianza que podía tener un Aston Martin o más. Pero, pues, si te ibas a comprar un Aston Martin, era un Aston Martin de verdad. Entonces, este vehículo fue un rotundo fracaso. ¿Cuántas unidades vendió y cómo es considerado un fracaso, Alonso? Pues, les estaba diciendo, se lanzó en 2011 y para 2013 se puso fin al proyecto porque únicamente logró vender 300 unidades en toda Europa. ¿300 unidades de una meta de 4,000 anuales? Ajá. Pobrecitos. Descanse en paz y, de hecho, bueno, descanse en paz realmente no me importa cómo descanse porque nadie va a extrañar al Aston Martin Cygnet. Realmente es una cosa bien, bien extraña. Regresando a Estados Unidos, Alonso, tenemos un auto que a mí, debo confesarte que me gustaba. Me gustaba porque era, también, yo tenía 12 años o 11 cuando salió este vehículo y este auto en particular me gustó mucho porque lo vi en la película de La Isla, de Michael Bay. Salía, lo conducía Ewan McGregor, si no me equivoco, o alguien por ahí. ¿Te acuerdas? Yo pensé que de esa película no, pero también tengo recuerdos con él porque salía en un videojuego de Xbox, el Midtown Madness. Claro que sí, tienes toda la razón. Midtown Madness también era otro de los videojuegos donde salía y era una cosa bien extraña. Recordemos que a principios de la década antepasada, Dios mío, qué viejos estamos, en la década de los 2000 hubo esta onda retro donde todas las marcas trajeron el Mustang retro, trajeron el HHR, trajeron también el PT Cruiser, trajeron muchos coches retro y Chevrolet dijo, oigan, vamos a traer algo retro, algo tipo como las pick-ups de alto desempeño, pero con un estilo pues como hot rod de los años 30. Entonces, es así como surgió el Chevrolet SSR. ¿Qué demonios es esta cosa? Este sí no se vendió en México, ¿verdad, Alonso? Según yo recuerdo, llegaron a importar algunos, pero creo que nunca se vendió de manera oficial. Sí, oficialmente no. Bueno, este vehículo, ¿qué? Es una pick-up deportiva. Es una pick-up. Para los que no recuerden, el SSR era un vehículo que en efecto parece una pick-up sedán, o sea, una pick-up baja, como lo solía ser el Dorado y el Ranchero y varios autos de estos de los 70s, con capacidad para dos personas, con un espacio de carga en la parte de atrás, pero como digo, a la altura de un sedán, a la altura de un coche normal. Este era un vehículo convertible con techo rígido, pero lo curioso es que además de todo tenía no solamente la Honda retro, se ve súper retro, la verdad, sí es como un coche de póster de los 2000s, pero además tenía unas mecánicas que superan incluso los 400 caballos de fuerza con V8. Entonces, uno sonaría muy bien. Chevron lo estaba tratando de vender a un público justo con el ambiente retro y todo, pero los que acabaron comprando este vehículo fueron los Baby Boomers, que ya estaban medio grandes en ese entonces. Entonces, todos aquellos que querían recordar sus años después de la Segunda Guerra Mundial, lo compraban. Entonces, por más que era un coche que Chevrolet quería que le llegara a los chavos, pues le llegaba a los chavos de 50 o 60 años en ese entonces. Entonces, ¿qué más decimos de esta cosa, Alonso? Pues, tenía, se me fue tantito el internet, no sé si ya dijiste que tenía un motor V8. Sí, hubo versiones con V8. De hecho, ya sé, este auto, por ejemplo, es curioso, pero en Australia es muy famoso y muy popular en la clasificación de los Jutes, que son justamente las pick-ups sedanes, que se agarran un Ford Falcon, le cortan la parte de atrás y es un pick-up. Es más o menos algo así, pero, pues, en Estados Unidos no fue tan popular. Sí, y únicamente estuvo a la venta de 2003 a 2008 y solamente se vendieron 23,479 unidades, que es un número realmente bajo para un vehículo de General Motors y sobre todo en esos años, cuando todavía no llegaba la crisis de 2008, digamos que los automóviles se vendían, pues, a muy gran escala. Sí, y de hecho, lo curioso es que este vehículo, ah, por cierto, algunos de las cifras podrán sonar muy altas, pero se considera un fracaso cuando no logra llegar a las expectativas de venta de las marcas de autos. Entonces, seguramente este auto tenía una cifra que querían vender, a lo mejor, 100,000 unidades en su tiempo de vida y solamente vendieron 20 y tantos mil. Entonces, evidentemente, este auto, pues, fue un rotundo fracaso, no duró mucho tiempo. Es, creo yo, un auto como de colección hoy en día, tal vez si lo podrías encontrar y sería algo raro, pero genuinamente uno no entiende por qué salió el Chevrolet SSR, una cosa muy extraña, pero bueno, Chevrolet en ese entonces le gustaba, pues, experimentar y no va a ser la única vez que veamos a una marca de General Motors en este listado. Así que, bueno, ¿qué te parece si pasamos al siguiente, Alonso? Otra vez en los Estados Unidos. Este siguiente tiene una historia interesante porque por ahí del año 2008, más o menos, por ahí del año 2008, había un tipo llamado Elon Musk, que hoy en día es medio famoso, pero esta persona está buscando hacer justamente su vehículo sedán de entrada eléctrico, no estaba buscando hacer el Model S, que todavía no salía. Cuando estaba buscando a un diseñador, se acercó a un diseñador llamado Henrik Fisker. Henrik Fisker era un diseñor ya muy famoso que trabajaba con BMW, llegó a trabajar, creo que también con General Motors, llegó a trabajar con muchas, muchas marcas de autos y él tenía un diseño justamente en California. Entonces dijo, oye, Henrik, fíjate que quiero un coche y todo. Hubo un montón de pleitos, no le gustó nada a Elon Musk, no quedó como quería el coche y todo, bla, bla. El caso es que no trabajaron juntos, pero el compadre de Henrik Fisker se le ocurrió, oye, esta idea de hacer un coche eficiente, eléctrico, de lujo para un segmento muy específico, no es mala idea. Entonces, se vio bastante listo el muchacho y creó el Fisker Karma. ¿Dónde está mi botón? Acá está. Fisker Karma aparece en el año de 2009, si no me equivoco, ¿verdad, Alonso? Sí, se presentó en 2008, 2009, pero llegó a la producción un par de años después, hasta 2011. Y de ahí empezó una serie de, más bien una historia llena de momentos, pues, poco agradables, que esta historia me recuerda a la de DMC, como que iban tropiezo tras tropiezo, y al final, pues, todos sabemos dónde o cómo terminó la historia. Pero, bueno, antes de llegar a eso, sin los spoilers, pues, efectivamente, como tú dijiste, tuvo o enfrentó un problema legal con Tesla, porque Tesla obviamente lo mandó de estar utilizando tecnología de esta otra empresa. Al final, pues, Fisker salió avante, Tesla tuvo que pagar una multa, de hecho, Tesla le terminó pagando a Fisker, pero ese no fue su único problema. También durante la fabricación se presentaron varios problemas en la calidad de ensamble. Y, por ejemplo, ya cuando se sacaron las primeras unidades que se iban a entregar a público, recibió varios llamados a revisión que fueron muy importantes. El primero de ellos era por un posible riesgo de incendio súbito, ya que dentro de la misma fábrica detectaron que las baterías no estaban bien selladas, y con esto el líquido refrigerante se podía salir, causaron corto y, pues, obviamente, el vehículo se iba a incendiar. Este recall fue, creo que uno de los golpes más fuertes que sufrió Fisker, porque la empresa que se encargaba de producirlas era la que realmente era la culpable del problema, pero se tuvieron que cambiar todas las baterías. Y una de estas baterías, pues, no es como que vas a Loxo y compras tu paquete de triple A. Son baterías sumamente caras y, pues, al final resultó en un recall, pues, multimillonario. Algo importante también es que esta compañía, perdón, ahí se me sale el fil barrera, esta compañía tenía un gran apoyo por parte del gobierno estadounidense que justamente está impulsando apoyar a empresas que buscaran una, pues, un manejo más sustentable, una movilidad, este, con energías alternativas y todo eso. Y fue justamente que tuvo este apoyo, pero a lo largo de los años, con los retrasos de entregas y todo, y luego una catástrofe que fue el huracán Sandy, que justamente cuando tenían ellos un patio lleno de autos, llega el huracán y les echa a perder todos los autos. Además de que el auto, si han tenido la oportunidad de ver algún video, por ejemplo, de Doc de Moore o algo, donde llegan a hablar acerca de él, realmente no era muy bueno. Era un auto que era eléctrico de rango extendido, suena muy bien, pero la realidad es que acaba siendo una mecánica muy similar a la del Chevrolet Volt, pero con hiperlujo, súper caro, pero al mismo tiempo un interior muy incómodo, mal planeado, con piezas que no correspondían. Y si bien por fuera era un coche, creo yo, muy bonito, o sea, un coche que llamaba mucho la atención, pues era un, la verdad es que era un terrible coche y desde luego sabemos cómo le fue la historia. Fisker acabó cerrando la producción de este vehículo, si no me equivoco, en el año 2011 o 2012, si no me equivoco, después de 2,450 autos fabricados y pues Tesla sigue aquí. Es importante mencionar que Fisker regresó en forma de fichas, más o menos, regresó por ahí del año 2018, gracias a un capital chino, en lo que ahora se conoce como el Fisker Redero, que es básicamente el mismo Fisker por fuera, pero ya con algunas mejoras en el interior, calidad, ensamble y todo eso. Y que también la empresa que era Fisker fue comprada, bueno, es que esta historia está muy rara, porque digamos que de Fisker Inc. salieron dos empresas, que una es Karma Automotive y la otra es Fisker, como estabas diciendo, entonces es un relajo, la verdad. Sí, fue un caos, pero la realidad es que al final este vehículo, el Fisker Karma, acabó siendo un fracaso, desgraciadamente son de estas marcas que me hubiera gustado, que tuvieran éxito, pero no fue así. Algo que a mí me llama la atención, a lo que se me hacía bastante estúpido, es que la parte de atrás del auto parecen como dos escapes falsos, en la parte de ahí como cromados, pero los escapes reales estaban atrás de las ruedas delanteras y se quejaban muchos dueños que dijeron ¿quién se le ocurrió esto? Porque el humo del escape, cuando se prendía el motor a combustión interna, entraba en la ventana si la tenías abierta, entonces como de ¿a quién se le ocurrió esto? Muy bonito y todo, pero con ideas bastante extrañas a bordo del auto. Por ahí hay algunos reportajes que indican que tiempo después de que ya cerró la empresa, se detectaron cerca de 150 problemas de ensamble, entonces pues no era un coche con muy buena calidad y pues no. Sí, no, fue una decepción la verdad, así como otra decepción también fue un vehículo que se presentó por ahí de lejano año 2002, otra vez me debo considerar que yo fui fanático de este coche, yo fui fiel seguidor y me arrepiento porque no lo fue nada bien, pero a mí se me hacía una idea grandiosa, pero a ver, por ahí de principios de los 2000, esta historia ya la conocemos, la conocimos justamente ahorita con el SSR, Ford también dijo, oigan, esto de los coches retro está increíble, vamos a hacer, a traer un nombre del pasado como el Ford Thunderbird, pero hacerlo ya para el siglo XXI, así que el resultado fue el Ford Thunderbird del 2002. Sí, que es un coche muy bonito, a mí también me gustaba en su momento, pero pues por algo está en esta lista y nada más tuvo vida durante tres años de 2002 a 2005. Su historia, como estabas diciendo, surgió antes del cambio de milenio, Ford lo presentó como un concepto y desde ese momento creo que se prendieron las primeras luces rojas porque no hizo tanto ruido como ellos esperaban. Entonces la marca quiso guardarlo unos cuantos años más, confiando en que la gente con el paso del tiempo lo recibiera de mejor manera y pues bueno, al final en el año 2002 llega la versión de producción y muy parecido al concepto que habíamos conocido, llamó mucho la atención para esos años era un vehículo que era muy llamativo. Vaya, actualmente ya se ve un poco desactualizado, pero han pasado casi 20 años. Entonces, en aquel momento llamó la atención y de hecho, durante su primer año de producción logró tener cierto éxito, vendió más de 25 mil autos, lo cual superaba la marca que había establecido Ford, pero el problema llegó en los años subsecuentes. Sí, de hecho, este vehículo, para quien no lo conozca, el Ford Thunderbird era un vehículo basado en la plataforma de Lincoln LS, que era el sedán mediano de Lincoln. Lo que hicieron fue básicamente quitarle dos asientos y se hizo únicamente un convertible para dos personas, muy atractivo, pero en una lancha con un motor V8 que genera, creo que 280 caballos de fuerza, pero en ese momento pues era como un cruiser, un auto para disfrutar lento en carretera, no tanto un auto deportivo. Y fue justamente como menciona Alonso que en un principio la venta de unidades fue aceptable, así de que, uy, no fue el gran éxito, pero fue suficientemente exitoso para mantenerlo en vida, pero en años subsecuentes conforme se iba agotando la moda de los autos retro y también se daba cuenta la gente que este auto por más bonito a lo mejor que fuera en esa época no era un auto que pudieras tú comprar como entusiasta porque no le podías modificar nada para hacerle un coche divertido de manejar. Era un coche cómodo, sí, pero ultra caro. Era un coche que además no era muy práctico porque tenía la capacidad de tener un techo rígido que venía con un techo rígido muy bonito, pero que lo tenías que dejar en tu casa si te lo querías llevar convertible y además tenía un techo de lona. Muchos dueños se quejaban que era un proceso muy complicado quitar el techo rígido, entonces lo dejaban ahí y entonces no lo aprovechaban. En fin, muchos problemas, pero al final en su último año de producción vendió 10 mil unidades y en total se fabricaron creo que ni 70 mil unidades que fue muy por debajo de la estimación de Ford de vender este auto. Sí, así fue que terminó la historia del Ford Thunderbird y fue, bueno, más bien a Ford le quedó un sabor tan amargo que hasta la fecha este nombre sigue, digamos que clasificado, no lo están usando ni lo van a usar para absolutamente nada. Pues sí, así que lástima por ese vehículo, pero si ustedes creían que Ford ya no iba a estar en esta lista, se equivocan amigos porque el siguiente auto también es de Ford, bueno, de su filial de lujo y estamos hablando de Lincoln. Hola Lincoln Blackwood, aquí vamos a poner una pequeña línea porque fue un fracaso, sí, en su mercado local, pero si le preguntas a la gente de Ford México te va a decir que no. ¿A qué nos vamos con esto? ¿Lo sabes? Tengo una idea pero no estoy del todo seguro. Bueno, Ford, bueno, Lincoln Blackwood era esta pick-up que desde luego estaba basada en la Ford F-150, en la Ford Lobo que conocemos aquí en México, por ahí del año 90, no que 90, perdón, 99-2000, más o menos por el cambio de milenio. Hoy en día ya tenemos muchas pick-ups que son palacios, que son realmente pick-ups súper lujosas, increíbles, la nueva F-150 es un ejemplo de ello, pero a principios del milenio no era el caso, una pick-up era meramente un vehículo utilitario y pues a Lincoln se le ocurrió, le oigan, y si agarramos ese coche, la F-150, la convertimos en un vehículo de lujo y bam, lo que hicieron fue ponerle el frente de una Lincoln Navigator y la parte de atrás la hicieron súper lujosa, la de cabina y todo, pero yo creo que donde estuvo su grave error Alonso y aquí fue donde todos dicen que fue el error, es que la cajuela o la caja que debería ser la cosa más útil para un pick-up, decidieron ponerle alfombra y le pusieron pedazos de metal y le hicieron una apertura doble y la cubrieron quitándole por completo toda la utilidad de una pick-up, entonces tenías la silueta de una pick-up, pero si de repente querías llevarte una cuatrimoto, querías, no sé, ponerle tablas o algo, no podías porque tenía una hermosa alfombrita en la parte de atrás que le impedía hacer una pick-up completa. Sí, y además tenía la tapa de la caja que como estamos viendo en las imágenes no se podía quitar, entonces, pues básicamente en lugar de ser una batea era una cajuela, una cajuela muy grande, pero pues si querías una camioneta con cajuela pues te comprabas una camioneta convencional, no una pick-up, entonces pues sí, este fue el gran error, pero tengo entendido que Lincoln decidió desarrollar este producto porque se dieron cuenta que gran parte de sus clientes ya poseían una pick-up, entonces dijeron bueno, si ya tienen este tipo de vehículo pues que ahora tengan una pick-up pero con un emblema Lincoln, y bueno, así fue que nació esta Lincoln Blackwood que únicamente, bueno, en Estados Unidos solamente se vendió en el año 2002 y en México se vendió en el año 2002 y 2003 y pues yo creo que por eso te refieres que aquí fue en México no le fue mal, de hecho México fue de los países que siguió pidiendo mucho esta pick-up, no voy a decir exactamente qué son las de México, pero te puedes imaginar en qué zonas les encantaba una pick-up negra súper lucosa y pues básicamente este auto siguió existiendo en México gracias a eso y de hecho tuvo un facelift con una adaptación de una Lincoln Blackwood que solo se vendió en México, ojo, es importante que la Lincoln Blackwood original dice Blackwood el nombre y de hecho solamente la podías comprar en color negro, era parte también como de las cosas que a la gente no le encantó, la versión mexicana que llegó todavía después, que llegó como el Lincoln Mark LT si no me equivoco, se le cambió el nombre y no era Blackwood, ya la podías tener en color plateado, la podías tener en color blanco, pero sí llegó una pick-up lujosa de Lincoln reemplazando a la Blackwood a México por la demanda de los mexicanos mientras que en Estados Unidos se descontinuó por completo y digamos que hoy en día volvió con las versiones ultra lujosas de la F-150 pero bueno, esa es la historia de la trágica y nada exitosa Lincoln Blackwood. vamos al siguiente en esta lista Alonso y vamos a tener una camioneta que sinceramente se me hace horrorosa y entiendo perfectamente por qué es que fracasó, déjame encuentro la imagen acá, pero estamos hablando de que es esta cosa, la Nissan Murano Cross Cabriolet. Sí, creo que es de esas bromas o más bien no sé cómo decirlo, parece una broma pues. Sí, sí, esta Nissan Murano Cross Cabriolet pues como dice el nombre es una Nissan Murano a la cual dijeron ¡Ey! y si a nuestra SUV que es una camioneta la hacemos tan inútil como un coche convertible pero el tamaño de una camioneta y bienvenida sea la Cross Cabriolet. Se hizo justamente un recorte muy extraño, creo que las proporciones son raras porque justo lo alzado de una camioneta pero se reemplazaron unas cuatro puertas tradicionales de una Murano con solamente dos puertas que cabe mencionar que los dueños se quejaban de que eran muy grandes eran muy pesadas y que tenían la capacidad de romperte un pie si acaso la tenías estacionada en un ángulo o algo y la puerta venía para acá. Además los asientos traseros que en una Murano eran normales, cómodos, amplios pues aquí eran muy incómodos haciendo de este un SUV que ni quedaba bien como SUV y también al momento que se cerraba la capota creo que no hay una imagen por acá pero quedaba interrumpida la capota en dos medallones separados que decían que la bicicleta atrás era también muy mala. Sí, justamente este fue su gran error. De por sí Murano tiene un diseño que no es del agrado de todos es como muy peculiar y si a eso le quitas el techo y le pones las dos puertas como ya dijiste pues da como resultado un diseño peculiar y un tanto extraño y además pues con todas las mejoras estructurales que se tuvieron que hacer porque quitar el techo no es como que nada más lo quitas y ya queda el coche pues básicamente era un vehículo pues por decirlo de una manera fácil inútil. Exactamente así que así fue la triste historia de la Nissan Murano Cross Cabriolet que se salió del año 2011 al 2014 después de que la marca pues obviamente no recibió la cantidad de ventas que esperaba por este peculiar SUV y hablando de SUVs extraños vamos a uno que personalmente sí me gusta también perdónenme me gustan mucho los coches son fracasos pero desde luego la famosísima Pontiac Aztec a ver, a ver, a ver sé que es un coche horrible nadie lo discute es una camioneta muy fea pero la duda es además de fea ¿por qué fracasó? Porque en esos años salió en el año 2000 ya hace 28 años ¿cuál de 28 años? 18 años Cálmate 2820 Sí y bueno en ese entonces los SUVs no eran los vehículos tan populares que son hoy en día no eran tan comunes de ver en la calle y pues bueno si a eso le sumas un diseño que es desproporcionado y pues muy propositivo eso no da como resultado una fórmula exitosa además en ese entonces aunque sus competidores no eran demasiados tenía un costo más elevado que el de estos otros productos y pues eso generó que no tuviera el éxito esperado general dime dime no y si además este coche estaba adelantado a su tiempo tenía muchas de las cosas que hoy en día vemos en un SUV en un crossover que fuera práctica que tuviera como un espíritu aventurero que fuera como un coche amplio que se manejara como un coche todas esas cosas que hoy en día vemos de atributos a un crossover en ese entonces era algo innovador era muy bueno pero sin duda alguna el diseño la propuesta la cosa rara que representaba hizo que las ventas no fueran asestimadas más o menos Pontiac que esperaba estar vendiendo 75 mil unidades de este vehículo al año pero no llegaban ya a los 28 mil este ventas anuales entonces pues desde luego este auto fue un fracaso y salió de producción en el año 2005 Sí y bueno además de que estimaba vender 75 mil necesitaba fabricar mínimo 30 mil unidades al año para que fuera considerado pues un negocio relativamente aceptable pero pues como ya lo dijiste no llegó sus ventas no llegaron ni siquiera a 28 mil unidades y pues eso la encajó en un fracaso absoluto y pues bueno nada más tú y lograron aceptarla que de hecho le fue muy bien después justamente que salió Breaking Bad mucha gente hipster se compró una Aztec la pintó de verde y fue como se volvió un poquito hipster recibió un segundo aire aunque desde luego ya había sido el fracaso que ya todos conocemos vamos con el siguiente en la lista que aquí sí fue una idea que desde que se presentó yo dije y tenía yo 11 años cuando se presentó este coche y dije ¿a quién se le ocurrió? estamos hablando de un Volkswagen que aquí tengo la imagen esto Volkswagen Fitton ¿qué es el Volkswagen Fitton? bueno pues digamos que si bien Volkswagen la idea de Volkswagen hasta el nombre lo dice es el coche de la gente un día Volkswagen dijeron oigan y si hacemos un Volkswagen que le compita a Rolls Royce o a Bentley y sacaron un Volkswagen gigante que era un limusín de lujo y que tenía un exorbitante precio por ahí de los 100 mil dólares en Estados Unidos sí de hecho ya con solo decir esto entendemos por qué fue el fracaso pero se le ocurrió a Ferdinand Peach quien aquí también le debemos la creación o más bien el resurgimiento de Bugatti y bueno con esta idea de lujo como ya lo dijiste decidieron crear un sedán pues sumamente lujoso más allá de lo que ofrecía Passat y pues bueno el fracaso empezó no solo ahí también con su desarrollo que se estima que costó cerca de 2 mil millones de euros para el año 1999 es una cantidad exorbitante también el señor quiso que se fabricara o más bien que se construyera una planta especial para construir este vehículo que es la la planta localizada en Dresde Alemania esta famosa fábrica que es de cristal y bueno actualmente es un museo porque porque el vehículo fracasó este auto aparte tenía unas motorizaciones bastante exóticas o sea mientras que tu Jetta tenía un 4 cilindros 2 litros este auto contaba con motor W12 de gasolina o un V10 diesel o sea eran motores que tenían un gran punch de hecho este mismo motor fue el que se utilizaba en el Bentley Flying Spur que era el vehículo en el cual también estaba basado pero pues sí de la marca Volkswagen sí y bueno el vehículo aunque no fue un éxito se fabricó durante 15 años a partir de 1999 y en sus últimos años de vida únicamente se vendía en China y unas cuantas unidades más en Alemania pero se estima que durante todo su ciclo únicamente se vendieron 84 mil 250 unidades lo cual se entiende porque como ya lo dijiste tenía un precio exorbitante de hecho se dice que en sus primeros años costaba más que su primo hermano el Audi A8 y bueno estamos hablando del book insignia de esta otra marca alemana entonces básicamente competía contra este auto contra el serie 7 de BMW contra clase S de Mercedes Benz y pues vaya aquí en su sano juicio se compraría un Volkswagen cuando se podría comprar los máximos referentes de lujo de estas otras alemanas así es lo que sí es una ventaja es que para muchas personas en los Estados Unidos donde también se vendió este auto no se vendió en México cabe mencionar al menos pueden encontrar un coche hiper lujoso hiper barato de una marca muy extraña entonces se ha vuelto como un coche de coleccionistas por ahí en los Estados Unidos hablando de comprar el mismo coche pero más caro como es el caso de el Volkswagen Phetton hubo también una idea que a Mercedes Benz le ocurrió también a principios del año 2000 donde dijeron bueno a ver este BMW tiene a Rolls Royce o sea es una marca de lujo que tiene a su marca de lujo Volkswagen o bueno Audi tiene a Bentley que es la marca de lujo de la marca de lujo nosotros ¿qué tenemos? somos Mercedes tenemos que tener algo mejor entonces trajeron el nombre de una marca de autos antigüísima que de verdad quien haya conocido esta marca y siga con vida es porque ya es el hombre más longevo del mundo y se dijeron ¿por qué no hacemos nosotros el renacimiento de la marca Maybach? y presentaron el Maybach 57 y 62 ¿qué es el Maybach 57 y 62? pues a grandes rasgos era un clase ese evolucionado con mucho mayor lujo pero ese justamente fue su gran problema es tan parecido a este vehículo de Mercedes que la gente no entendía tampoco por qué tenía que pagar casi el doble de lo que costaba el clase S que de por sí no es un automóvil barato y bueno sí tenía ciertos diferenciadores del lujo era un vehículo también mucho más largo de hecho su denominación viene de ahí el 57 es porque mide 5.7 metros y el 62 es porque mide 6.2 metros era una limusina de lujo pero aún así no se entendía por qué o más bien no se entendía esta diferencia entre Mercedes y Maybach y pues esto lo condenó al fracaso así es tristemente este vehículo a mí igual debo confesarme recuerda niños era yo un pequeño de 10 años 12 años cuando vi estos autos en las revistas así que me gustaban todos los coches que se veían muy caros pero este vehículo también fui como muy fanático de él porque era como wow mucho lujo tenía incluso un techo de cristal que era capaz de cambiar opacidad para que pudiera dejar entrar la luz o no y esto era el año 2002 2003 entonces eran innovaciones realmente increíbles pero si lo empiezas a ver esto y este es un clase S porque habrías de pagarle el doble por un coche que por si era bastante costoso además de una marca que nadie reconocía porque insisto Maybach fue una marca que desapareció en los años 30 entonces si onda retro pero se fueron demasiado retro creo en eso lo que sucedió con Maybach entonces es que desapareció por completo obviamente el Maybach 57 y 62 sin embargo los derechos de la marca los sigue manteniendo Daimler por eso es que ahora el nombre Maybach se utiliza como una denominación de super lujo de Mercedes Benz hoy en día tenemos un clase S Maybach y creo que por ahí también hay una clase G Maybach si y bueno para que se den una idea del fracaso la marca cuando surgió estimaba vender 2000 unidades en todo el mundo anualmente pero jamás llegó a estos números y de hecho en 2010 únicamente vendieron 157 automóviles en todo el planeta y a diferencia Rolls Royce logró comercializar más de 2500 unidades entonces si había una disparidad muy marcada y con esto llegó a su fin si una cosa ser de nicho otra cosa es que nadie te quiera entonces recuerden niños cuando nadie los quiera digan que son ustedes una persona de nicho pero bueno señores esto fue todo el día de hoy por el podcast de Autodinámico muchísimas gracias Alonso y pues nos estamos hablando la próxima semana recuerden que si tienen sugerencias de qué quieren que hablemos en el podcast déjenlo en nuestras redes sociales en Autodinámico MX o díganselas Alonso en qué redes sociales Alonso en Twitter e Instagram en Brugada Alonso y a mí me encuentran en Twitter e Instagram también como Gabo Salazar 21 y el equipo Autodinámico en Autodinámico.mx ya nos vamos Alonso cuídate nos vemos la próxima semana adiós y gracias a todos hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!